Vestido a la moda y muy elegante, siempre anda el muchacho Con ropa de marca le gusta vestir, tiene muy buen porte, se hace distinguir Vestido a la moda y muy elegante, siempre anda el muchacho Con ropa de marca le gusta vestir, tiene muy buen porte, se hace distinguir Será americano, tal vez mexicano, pero tiene finta, es muy italiano Lo mira tranquilo, también preocupado, a veces sonriente Así es Abelardo Soy de Sinaloa, sí con la plebada, yo soy Salazar Por clave lo venta la organización, me gusta el trabajo y hay dedicación Me gusta la fiesta, no voy a negarlo, seguido amanezco con grupos tomando Mujeres canciones para disfrutar, con toda mi gente Puro Culiacán También California, Las Vegas, Nevada, me ha tocado andar Al fin a la misma si voy a pasear, hablar de negocios para trabajar Allá por el monte, si es necesario, también por la sierra, yo me la he rifado Siempre acompañado, yo nunca, no solo, también me acompaña Mi carna, mi carna del cholo Y sabrosita de la buena compadre El güero Bastidas, me brinda su apoyo, también mi amigo Al bañito gordo quiero saludar, por darme confianza, también su amistad Con el chavo feliz, estoy a la orden, también con los antrax y con mucho más Yo no soy violento, ni busco problemas, pero me respetan Y sé respetan Vestido a la moda, y muy elegante, siempre al muchacho Con ropa de marca le gusta vestir, tiene muy buen porte, se hace distinguir Será americano, tal vez es mexicano, pero tiene fita el estilo italiano Lo miras tranquilo, también preocupado, a veces sonríe Así es a velar Andele pues ahí sale el estilo italiano, complaciendo para él los temas Para la gente que lo está pidiendo, para los compas Salucita compadre, saludita Ahí estamos, vamos a enviarle otra melodía más Para seguir avanzando compadre